¡Suscríbete al canal! Si no tenemos autoridad moral para aconsejar nada, lo hacen bajo su propio riesgo y deben asumir responsabilidad individual. Dicho esto, es nuestro deber informarles de antemano que eventualmente se hará uso muy necesario de improperios o madrazos que pueden ser ofensivos para audiencias jóvenes o sensibles a dicho contenido. Eventualmente, tendremos invitados que sí son expertos en sus campos y sí saben de lo que están hablando. Y aún así, recomendamos discreción. Este no es el caso. Disfruten del podcast, no coman cuento y autorregúlense. ¡Muy buenas! Bienvenidos a su podcast Autoregúlete. El día de hoy tenemos a nuestra preciosísima, apreciadísima, compañera de habladora de mierda, Andrea Navita. Compañera, tantas batallas. Buenas, buenas para todos. Buenas, buenas para ti, María. ¿Cómo estás, mamacita? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, estoy un poquito tapada. Qué vergüenza con ustedes, nuestros fieles escuchan, nuestros seis escuchan. Qué vergüenza con mi mamá, con mi papá. Hola, mami. Bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de nuestro camino en la experimentación estética. Jesús, eso suena muy complicado. Eso suena súper complicado y es súper complicado. ¿Y sabes por qué es tan complicado? Porque cuando uno se adentra en las aguas de los tratamientos estéticos invasivos y no invasivos, uno va a oscuras, es como un crimen en la oscuridad. Uno va a pagar un montón de plata a que le hagan qué sé yo y a que de pronto no funcione. Entonces, para que ustedes no tengan que pasar por eso, nosotros vamos a hablar de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que tenemos ganas de hacerlo. Porque pues también son muy antojadas. O sea, básicamente lo que le vamos a evitar al oyente es que tire dinero, desperdicie su tiempo, le queme en el pelo o le salga alguna erupción loca en su piel gracias a nosotros. Porque ya todo eso pasó, ya todo eso pasó y todo eso no lo hicieron a nosotros. Ya todo eso pasó, ya todo eso pasó. Entonces, tú me contaste que te fuiste a hacer un tratamiento nuevo. Ahora, vamos a dar un poquito de contexto a nuestros escuchas. ¿Tú dónde estás localizada? En Madrid. Y yo estoy localizada en Alemania. Ni siquiera voy a perder el tiempo diciendo el nombre de la ciudad porque... Sí, no, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo es la escena? ¿Cómo es la escena de la belleza y los tratamientos de belleza en España? Hay que contextualizar también un poquito más a nuestros oyentes. Y es que nosotros somos dos mujeres latinas que de alguna u otra manera estamos acostumbradas a tener un poco más de acceso o cosas accesibles a la belleza, ¿verdad? Porque económicamente son mejores o porque hay un abanico de posibilidades en donde tú puedes escoger millones de cosas. Y hay diferentes habilidades también. Tal cual. Cuando tú llegas a un país de Europa, el que sea, la belleza no ha sido su prioridad. Los temas de estética no son su prioridad. Países como España, en ciudades donde en el País Vasco, las mujeres mayores castigan la belleza porque están asociadas con la migración de mujeres busconas. Aquí también hacen eso. Claro. Pues no están directamente, pero si uno se arregla mucho, le dicen rusa. Tal cual, las rusas, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Que en Europa y en el Este son más parecidas a nuestra cultura del culto a la belleza y los tratamientos invasivos y no invasivos de estética. Tal cual. Ellas tienen otro sentido de la estética, como muy seguramente, diferente a las de acá. Pero sí lo asocian de si te pones algún escote o si tienes las uñas un poco largas o si te maquillas mucho. O si te las pintas, no qué sé yo. Sí, o sea, si te maquillas mucho, si están aquí no nos maquillamos, aquí no, aquí no. Entonces se castiga mucho la belleza. ¿Tú crees que eso de pronto sea? Y ahora, tal vez no me voy a meter en problemas diciendo esto, pero ¿tú crees que eso tal vez sea porque en Europa hay más feminismo que en Latinoamérica? Yo no sé si feminismo, ¿no? No sé, yo voy a meterme en otro problema gracias a ti. Creo que han estado tan reprimidas durante tanto tiempo que se han preocupado de otros temas porque acá la mayoría también son matriarcados. Acá las mujeres se imponen y en esa necesidad de igualarse a los hombres... Y aquí estas viejas asombrabas, ¿no? Se han perdido su esencia femenina. Es mi idea. Cuando tú rayas... Yo pienso que sí, sí, yo pienso que tienes razón en ese sentido, pero también ¿sabes qué creo? Yo creo que es muy... No sé cómo explicarme. No, tú tienes razón. Ellas intentan ser igual a igual. Y como hacen trabajar tan duro, entonces sienten que de pronto la cuestión de la belleza y todo eso las minimizan. Claro, porque acá pasa algo con depilarse y es muchos grupos feministas, no sé si les pasará a las personas que nos están escuchando o si serán ellos mismos, de no me depilo, no me quito los pelos, los vellos públicos, porque, ¿sabes qué? Porque esto es una castración a mi identidad, porque el hombre me obliga a depilarme. Y yo no me voy a dejar oprimir más por un hombre. Y no, para mí, ojo con esto, para mí, para mí, yo no me depilo porque mi esposo me lo indique o porque mi pareja me lo hubiese exigido antes. Yo me depilaba por mí, porque me gusta verme así. Porque es que el vestido de baño es más bonito cuando no le salen las barbas por los lados. Y porque cuando estamos en una época determinada en el mes, pues es más higiénico para mí. Entonces, y porque si sudas, estás propenso a oler más. Entonces, bueno, son muchas cosas. Entonces, creo que es ese intentar de, es ese intentar de, soy rebelde y no me quiero, no quiero estar más oprimida por estos, por las imposiciones de la gente. Creo que es eso. Pero no nos desviemos del tema, entonces. No, no nos desviemos del tema, pero yo sí quiero decir que no me importa meterme en problemas. Mami, depílese. Querida oyente, depílese. Haga lo que quiera, pero depílese. O sea, no tiene que quitarse toda la peluca, pero depílese. Por lo que más quiera, hágalo. Bueno, no nos desviemos. Me estabas contando que fuiste a hacerte un tratamiento. Cuéntanos qué tratamiento te mandaste hacer. En esta larga trayectoria que tenemos en Europa, pues estábamos intentando, o he estado intentando conseguir nuevas cosas y ver qué posibilidades hay, desde remedios caseros, los famosos remedios de la abuela, que nunca se van a olvidar, hasta los tratamientos de un profesional, que son los que más te gustan a ti, ¿no? Sí. Sin duda alguna. A mí me voy a pagar para que me hagan cosa. Es que espero, cuando tienes que pagar un montón de euros, es más difícil. Hay unos productos brasileros muy buenos que han sacado ahora, que son de la marca Sweet, que si tú quieres ver tu pelo listo, en 5, 4, 3, 2, 1, lo vas a conseguir. O sea, es una cosa impresionante. Se llama S.O.S. Es el que me decías, ¿cierto? Sí, es como un champú que te ponen con un tratamiento y te hacen toda una... como un ritual ahí, evidentemente, para poderte cobrar mucho más. y entonces te lo ponen y tú vas a poder ver tu pelo fenomenal en 5, 4, 3, 2, 1. Luego, desde... Ahora, vamos a hacer un pequeño disclaimer y es que nosotros no... a nosotros no nos están pagando para hacerles publicidad. Ah, no. Ojalá, ya quisieras. Si alguien de sus nos está escuchando... Ahora, por esa razón, por esa razón, de pronto podemos ser un poco más libres para hablar de si realmente te sirvió o no te sirvió. Si tú crees que te sirvió, o sea, si tú crees que vale la pena el precio. Bueno, entonces, ojalá, ya quisiéramos nosotros, volviendo al tema, nosotros no nos están pagando para este tipo de... para hablar de este tipo de productos. Ojalá, si alguna de las marcas quisiera que... probáramos, venga, o páguenos, o envíemelo. Y así yo me ahorro un pastizal porque estos tratamientos que te estoy diciendo están entre 50 y 80 euros el procedimiento. Y con... O sea, con la mano en el corazón. ¿Estás feliz de haber pagado todo eso? O sea, ¿vale la pena? Sí, sí, sí vale la pena. Sí. ¿Cómo sientes diferente el pelo? En el momento que te lo ponen, lo sientes increíble, como si el pelo estuviese nuevo, como con vitalidad, como con fuerza. Ahora, ¿cómo lo tenías antes? Vuelto mierda. O sea, ¿estamos hablando de un pique o estamos hablando de qué estamos hablando? Estamos hablando de un pelo muy reseco, de un pelo muy maltratado. Ah, no, si tú te lo pintas. Sí, además con una decoloración. Yo no lo tenía tan mal. Bueno, además si le sumas que es una época, acabamos de regresar de una época de verano donde hay sol, donde hay mucho sol, donde hay mar, donde el cabello sufre muchas cosas, ¿no? Entonces, algo que me lo había mantenido, me lo había mantenido como bien, es otro producto de la marca L'Oreal que se hizo muy famoso hace unos meses ya por las famosas Kardashian, ¿no? Entonces, estas con sus cambios de pelu. ¿Es por las Kardashians que Hola Plex hizo famosa? Exacto, porque ellas todo lo que hacen pues lo vuelven famoso, pero, pero sí es cierto que ellas con sus cambios de colores y sus pelucas y todo, se les maltrata mucho el pelo. Entonces, encontraron este producto que no está teniendo tantos millones, es un fastidio para el pelo. No lo sé. Yo estoy casi segura que ellas sí les pagaron por hablar de este producto, pero, pero sí es un producto muy bueno, no hay nada que hacer, es un producto que... Yo tuve experiencia con el Oraplex la primera vez, para mí eso fue un, o sea, me dejó loca, me dejó loca, porque me lo aplicaron el día, dándoles contexto. mi pelo es largo, grueso, o sea, es el clásico pelo de Virgen del Pueblo y yo, las veces que he tenido experiencias con tinturas ha sido malísimo porque mi pelo es tan grueso como un cable grabadora, entonces, si yo me pinto, si yo me aclaro el pelo, se ve espantoso casi desde la primera semana, casi desde la primera semana, mi pelo no aguanta tintura, de por sí que tiene una textura bastante... ¿Tú sabes qué es el pelo? ¿Tú sabes cómo describo yo el pelo? Un poco. Es ese pelo que no es churco ni es liso, que solamente es como arrugado, pero perfectamente podría quitarse un pelo cortico y dejar una almohada para fastidiar a la gente y decirles que hay un pelo público, ese es el pelo. Entonces, fui de desespero y de aburrición que tenía, me recomendaron un salón de belleza aquí en Alemania, fui y le dije al man pínteme el pelo. El tipo dijo, no te lo voy a pintar todo, te voy a sacar mechones, no te lo hago nada y te voy a echar un tratamiento para que te dure más la pintura. Yo sabía que me estaba hablando mierda o yo pensaba que me estaba hablando mierda. Yo decía, bueno, igual si me queda muy feo, pues me lo pinto de oscuro y ya. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues fui, me lo pintó, me echó esa cosa, o sea, yo, eso fue en diciembre, no me ha cambiado el tono, el tono de los mechones que me hizo no me ha cambiado absolutamente nada y la contextura del pelo público se relajó tanto que, o sea, yo, no les voy a decir mentiras, yo no puedo salir, o sea, no me puedo salir de la ducha y simplemente no hacerme nada, pero es mucho más fácil de manejar. Claro. Muchísimo más fácil de manejar, o sea, me quedé con la boca abierta. No, yo nunca había experimentado algo así. ¿Qué pasa con el Olaplex? El Olaplex tiene tres pasos, en ese momento a ti te hicieron algo que va con la decoloración y con los mechones y con todo, que lo utilizan en las bluquerías. En casa, tú te puedes poner Olaplex con el tratamiento tres y te lo dejas toda la noche o te lo dejas un par de horas y está perfecto. A diferencia de otros, y tú te lo pones y dices, yo no le noto, yo no le noto un cambio prominente. Así como te lo dijiste. Exacto, como tú me lo dijiste. Pero con el tiempo, usándolo una o dos veces por semana, lo vas a ver. O sea, es un producto que sí, que sí se nota la diferencia. Tienes que hacerlo con frecuencia. No es un producto mágico de un día como el que me puse yo, que muy seguramente se le va el efecto más rápido. El Olaplex tiene su tiempo, tiene su momento, pero es un producto que te reconstituye el pelo de adentro hacia afuera. Los puentes del pelo te los reconstituyen nuevamente. Y normalmente eso es mierda. Normalmente esas cremas para peinar que dicen que quitan la horquilla, que se les sella, se les sella la hebra. El Olaplex se hace eso. Por lo menos lo que me echaron en el salón sí me hizo eso. El que me estoy echando en la casa, como me dijiste, lo que te digo, no, no me volvió loca la primera vez. Me lo eché ayer la segunda vez porque, pues, queridos oyentes, estoy asquerosa y yo me baño el pelo solamente una vez a la semana. Bueno, Porque aquí hay otra cosa y es el agua de Europa es un poquito más alcalina. No, sí, es diferente a la de otros países. Yo no sé cómo es que se clasifica eso, no sé si alcalina es más suavecita. Es más densa. Es durísima, tiene muchísima cal. Tiene, bueno, si usted quiere cagarse el pelo en Europa. Tú sí tienes que buscar por todos los medios una forma para 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 que no se te dañe tanto, no hay nada que hacer. Lo que hago para evitar porque aquí el agua es tan llena de cal que el pelo se vuelve asqueroso. Entonces, yo me lo lavo con agua vigilar. Esa puede ser una opción. Es incómodo porque está fría. Pero, perdón, pero, pero es una opción muy viable. Si tú vas a pagar el producto en un salón, te lo van a cobrar más o menos un promedio de entre 35 euros a 45 euros. Lo hemos conseguido en nada más. ¿El número 3 que estoy haciendo? El número 3, sí, claro. Yo lo pagué a eso. ¿En serio? El número 3 ¿en cuánto lo conseguiste tú? 17 el tarro. ¿Por Amazon? No, por Douglas. Una tienda aquí que vende cosas de cosméticos. ¿Por Douglas? Sí. ¿Pero lo compraste en Internet? ¿Tú también tienes Douglas? Sí, acá hay también Douglas. ¿Pero lo compraste en Internet o fuiste hasta la tienda? No, lo compré en Internet. ¡Guau! Bueno, pues, claro, no es un tarro grande, es un tarro chico. No, esto también era un tarro pequeño. Pues, nos están robando. Me robaron un poquito. Pero son las primi paradas o son las inocentadas que nosotros cometemos simplemente para que usted, que nos está escuchando, no las cometa. Trate de ahorrar un poco los euros y... Ahora, es un producto que es bueno tener. Incluso si le meten un poquito la mano, es bueno tener el producto. O sea, es un producto que le va a servir igual. Bueno, vamos a hablar, hablar un poquito más porque es que nosotros somos muy versadas en estas cuestiones. A mí me parece, me parece que la concepción que uno tiene es que en Europa todo es mejor y que en Latinoamérica todo es chimbo. Sin embargo, y recuerden esto, queridas amigas y queridos amigos, si usted quiere una operación estética, si usted quiere un tratamiento estético que se hace con calidad y... que se haga con calidad en Latinoamérica es el lugar para hacerse. Europa apesta. Apesta. Bueno, primero, con lo que estamos hablando al principio, no es una prioridad, es un lujo realmente. O sea, la gente normal no se hace esta clase de cosas. En Colombia usted encuentra esta clase de cosas en cualquier esquina y obviamente hay un rango de probabilidades, hay un rango de precios, hay un rango de calidad. Está mal meterse en cualquier esquina y en cualquier garaje, ¿no? No estamos apoyando el garaje y nada, sino médicos responsables con títulos verificados. Nermatólogo y qué sé yo, exactamente. Pero aquí es un camello encontrar a alguien, mira, el médico, más médico, más médico, más médico, te va a cagar la cara o el pelo o qué sé yo. O sea, aquí no, la escena no es lo suficiente, no se ha desarrollado lo suficientemente como para ofrecer calidad y calidad al consumidor. Entonces, por ejemplo, países como Brasil, como Colombia, tienen muy buenos médicos, tienen muy buenos esteticistas, tienen muy buenos cirujanos plásticos con millones y millones y millones de pacientes y experiencias clínicas en donde, además que, si uno pone a hacerse un poco la suma del presupuesto, no sé qué, con el cambio de moneda, a usted le va a salir mucho más barato, le va a salir mucho más barato. meterse a una clínica internarse unos días, meterse en las cámaras hiperbáricas y hacerse. Ahora, hay un montón de tratamientos porque yo probé toda clase de tratamientos y ahí va mi cuento también. Es que cuando uno, o sea, crecer en, no sé cómo serán los países de Latinoamérica, pero crecer en Colombia le da demasiada también, demasiada importancia a la cuestión, demasiado. Entonces, digamos, tener un par de kilos de más es un pecado, tener celulitis es asqueroso, cuidadito, se va a dejar ver ese gordo que le está saliendo por encima del pantalón. No, o sea, todo es terrible. No, no hay perdón, es inclemente, es inclemente. Y eso me parece también un exceso, también parece un exceso. Y como yo nací en ese culto de la belleza, mamita era muy vanidosita. Eso. Es muy vanidosita. Entonces me mandó a hacer hasta la chimba. Me mandó a hacer todo. Ahora, yo era un poco, un poco rellenita en los, en mis años de adulto, de joven. De juventud. Probé, probé toda clase de, de pendejas, de, perdí mi tiempo y mi plata haciéndome una cantidad de estupideces. Como por ejemplo, el masaje linfático. ¿Tú alguna vez te mandaste a hacer eso? No, pero no suena mal. Es asqueroso. Bueno, primero que todo, es súper doloroso. Porque, digamos, en los lugares donde las mujeres tenemos naturalmente la tendencia a tener celulitis, la celulitis duele. Sí. Duele. Y cuando la idea del masaje, yo no sé cuál es la idea del masaje, pero la idea es que te van a estallar las células de grasa y te las van a conducir hacia los ganglios para que las sueltes, para que las elimines por la orina. Ah, Lo primero que todo es que eso no tiene ningún sentido en la vida. Porque la grasa no se desaparece. Ok. Es un martirio. Es tremendamente doloroso. No se pongo un culo y te cuelga un montón de plata. Ok. Ahora, no voy a ganar un montón de odio. Porque habrá gente que diga, ¡Ay, no! A mí me sirvió, eso me dejó divina. Y si usted le sirvió, vaya, ya se lo merece. No, otra vez. Se lo merece. Y entonces, luego de eso te ponen una faja y te hacen toda clase de cosas. Obviamente, cuando a ti te hacen esa masajeación, te amasan pues la grasa y luego te ponen una faja y te van a dar un montón de diuréticos, obviamente vas a perder un montón de agua. Pero no es grasa lo que estás perdiendo ahí. Uno no pierde grasa. La grasa se pierde cuando uno la utiliza como energía. Uno no pierde grasa mágicamente. O sea, la grasa no está ahí esperando a que uno la empuje hacia los ganglios. No, eso no tiene ningún sonado científico, no tiene nada. Y es un tratamiento bastante popular porque cobran mucha plata. Got it. Porque yo toda la vida lo había entendido así, que lo que hacen es hacerte un masaje tan fuerte y tan potente que lo que te están haciendo es suavizarte la grasa para que la puedas eliminar por la orina. Exacto. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Supuestamente es el principio. Ahora, si hay alguien que sepa más de estas cosas y que quiera corregirme, venga. Bienvenida. Bienvenida o bienvenido porque también ahora hay hombres que están haciendo este tipo de cosas y es maravilloso, ¿sabes? Que los hombres, nosotros teníamos también estigmatizados que no hacían nada de belleza, que no se hacían masajes, que no practicaban belleza, que no se depilaban y es mentira. ¿Pero tienes un hombre depilado? En ciertas zonas, sí. En ciertas zonas, sí, no todas. Es que usted, si todo supiera mango, sería una delicia chupar mango, pero es que todo no sabe cómo el mango, ¿no? Entonces. Pero ya no sé, lo que pasa es que en teoría sí sería, digamos, agradable que se pelen, ¿cierto? Sí. En teoría. Pero en la práctica, quitar el pelo público es traumático para la piel y entonces tú vas a cambiar un arbusto saludable por un zarpullido espantoso de pelos enquistados y de irritación. No, pero ahora... A mí me parece que es peor. Pero hay muchas formas, María, porque al final pasa lo mismo que las mujeres. Nosotros tenemos que sufrir muchísimo quitándonos, poniéndonos la cera o haciéndonos láser, que todavía yo no he probado el láser que no te duele. ¿No has probado el láser? No, que no me duele, no. El que no duele, no. El láser duele. Por eso, pero hay uno ahora, hay uno ahora que en teoría no duele y que está revolucionando el mercado. Si usted tiene una empresa de láser o algo así y quiere que yo pruebe, pues dígame nomás que yo con todo el gusto hago el sacrificio. Sí, 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 hago el sacrificio. Bueno, yo me mandé a hacer el láser hace unos años. Obviamente, los pelos vuelven eventualmente, pero muy, muy bueno. O sea, es la única técnica de depilación que yo realmente recomendaría. Sí, yo sé. Pero volviendo al tema, las mujeres sufrimos, entonces, pues que ellos no sufren igual que nosotras, pero sí que lo hagan por nosotras, ánimo, que es importante. No sé, no sé, yo no tengo ningún problema con el pelo corporal. Desde y cuando sea corto. ¿Desde y cuando sea qué? Corto. Ok. O sea, que usted no tenga, pues, una familia de piojos viendo ahí abajo. Desde que no tenga la familia de piojos, yo estoy perfectamente bien. Yo creo y soy muy retrógrada en ese sentido, yo creo que un hombre debería verse como un hombre. O sea, entre más simiesco, mejor. No, no, a mi pelo en pecho y pelo en axila, lo que quiera, pero yo... Más que no, la verdad, la verdad no. Pero bueno, en tratamientos de belleza también para... Hay muchos, hay muchos tratamientos que le puedan ayudar desde las cremas depilatorias ahora para hombre hasta la cera también con el mismo láser, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre las cremas de hombre y las cremas de mujer? En teoría te ayudan a los pH, los pH son distintos y... Yo creo que eso es pura mierda. Pero eso sí, es puro marketing. Por eso digo... Yo pienso que es puro marketing. En teoría, es el pH, pero eso al final del día lo que hacen es cobrarte más dinero. Bueno, ahora cuéntame una cosa. ¿De qué tienes antojo? Ahora, la micropigmentación. Hace unos años me la hice y me pareció una cosa increíble. Increíble. No sé, yo estoy en un dilema con esa cosa. En español se llama la micropigmentación. En inglés se llama microblading. Es esa cuestión que te hacen las cejas, te tatúan las cejas, pero es como... no es tan permanente como el maquillaje permanente y el resultado es mucho más natural. Pero todo es más natural es el mismo principio del tatuaje porque te están haciendo surcos en la piel y te lo están rellenando con tinta. O sea, es un tatuaje. Lo que pasa es que es un poco más superficial que el tatuaje cárcel. O que el tatuaje que tenían muchas abuelas y mamás desde la época que se hicieron tatuar las cejas y se hicieron tatuar... Eso no se ve bien. No, porque con los años... Ni con los años ni recién hecho. No, eso no se ve bien. No se ve bien. Por favor, no lo hagan. Mi mamita se mandó a hacer eso y... Eso te iba a decir. Eso se hizo antes cuando las abuelas o las mamás, pero ahora eso ya no creo que lo hagan de todas maneras. Aquí lo hacen. ¿Sí? Aquí te hacen eso, te hacen entre los labios y te hacen la raya de abajo en azul. Porque es que hay ciertas regiones de Alemania que se quedaron las ochetas. Y tú sales a la calle y todavía ves el escamoso y las mujeres tienen el nidito, ese nidito que se ponían en el copético. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas ese nidito? Ese nidito lo tienes. Con mucha laca. Escuchan Hot Rock. Eso es lo cierto. Sí. Muy bien. Y hay regiones completas, pueblos completos donde tú entras y tú sientes que estás en una máquina del tiempo. Y todavía los dos niditos de belleza siguen ese patrón. Entonces, obviamente, no se haga eso. No, no, tiene la oportunidad de hacerse la micropigmentación. Eso sí, evalúe los casos, investigue muchísimo antes de entrar y dar el sí en algún lado. Vea todo el historial de procesos que han hecho para así poder tomar una decisión. Yo quiero saber que es una cosa que a mí que yo siempre he tenido como pregunta y es que tú que ya te lo hiciste. Tú tenías un poquito de pelo. No, yo no tenía pelo de la mitad hacia atrás. De la mitad hacia atrás, ok. Entonces, te hicieron la micropigmentación, te quedó bonito, te quedó natural, te sentiste bien, pero ¿qué pasó con tus pelos? ¿Te cayeron? No, estaban ahí, están ahí todavía, están ahí. Al cabo de un año, casi año y medio, sigues teniendo un poco la forma de, hay ciertos trazos de tinte todavía, pero ya se te va. Entonces, es aconsejable volverse a hacerlo nuevamente. Estoy buscando en Madrid un sitio que tengo más o menos identificado, que puede ser una gran opción. No he ido a preguntar precio porque creo que me voy a ir de para atrás porque en Colombia es mucho más barato, pero sí, creo que puede ser bueno. Estos tienen, estos se han ido a otros países a hacer cursos, entonces, por eso, por eso estoy un poco más tranquila y los procesos que he visto son muy buenos. y tienen un buen portafolio. Tienen un muy buen portafolio y te están enseñando más o menos y no te lo hacen de una vez como, hey, quiero que me lo hagas ya, no. Te hacen una prueba si eres alérgica, si no eres alérgica, te dicen más. Ah, un día. Te hacen un cuadro de cómo quedarías y así. Entonces, eso me da, me da mucha confianza. O sea, tú vas y te hacen el dibujo de la ceja como ellos la calculan. ¿Cierto? Primero tú vas y te hacen una prueba para ver si eres alérgica a los pigmentos de la pigmentación. Entonces, tú vas y si en 24 horas no ha pasado absolutamente nada, pues agendas tu cita que muy seguramente no te va a pasar nada porque esos son hipoalergénicos esos productos. Entonces, tú vas al otro día y ya con tu cita agendada lo que hacen es acostarte en una camilla, te marcan con unos hilos y con unos colores ¿cómo quedarían? ¿Cómo según tu cara? ¿Dónde tiene que iniciar? ¿Dónde tiene que terminar? ¿Cuál es el ancho que necesitas? ¿Cuál es el ancho que te gustaría? Y empieza el tratamiento. Pero tú tienes la última palabra en decir esta ceja me gusta o esta ceja me gusta. Te muestran, pero es que te muestran un esquema y tú así simple vista te va a gustar. Si tú no quieres pues le dices no, no, es que no me gusta tan ancha o a mí yo prefiero más delgadas o yo las prefiero madurecitas o algo así. Es que yo tengo un problema y es que yo no tengo cejas. Yo soy como un gato. Yo tengo tres hebras. Pero entonces yo llevo tanto tiempo pintándome las cejas que me las pinto muy bien. Nadie me pinta ni las cejas como yo me pinto las cejas. Ok. Y es que yo ya le tengo el tiro. Pero es que mis cejas no son iguales todos los días. Yo soy como la mamá de mi lado. No, pero mis cejas no son iguales todos los días. Entonces a mí me da mucho susto que me hagan una cosa y yo por huevona porque así soy yo diga ay sí, muy bonita y después me hagan eso que después quede mal y me tengo que arreglar todo. Ay, no, no. Pero si es una bendición Mariana no poderse levantar o poderse entrar al mar o a la piscina o al gimnasio o poder hacer el I love you en la ducha con tu pareja y que no se te caiga nada. Sabes que las cejas que tengas cejas es un alivio muy bonito. Eso debería ser muy chévere pero sabes que yo tengo un producto es que no tengo cejas no tengo cejas o sea cuando uno no tiene cejas uno tiene que volverse versado en los productos. Yo tengo un producto que se llama Wonder Brow ese producto mira tú te lo echas puedes ir a piscina puedes ir a sauna puedes tener sesiones de I love you en la ducha como tú le dices yo le digo fornicar y no se te cae la ceja no se te cae la ceja la única cosa para deshacerte de ese producto es pasándote un algodón con aceite 500 veces y eso es con lo que yo me pinto normalmente entonces yo perfectamente si digamos el domingo que me da pereza bañarme y hacerme todo yo igual tengo cejas ok vale sería una bendición no tener es que es que mi producto de Anastasia no sirve para eso pero pero si es tú tienes Anastasia yo tenía Anastasia era muy chévere pero no es tan no es tan tan poderoso yo te voy a mandar después el link y tal vez vamos a a incluir algunos links en la descripción del del en las notas de descripción del episodio para que la gente averigüe y luego averigüe y haga una idea de si les gusta o no les gusta tú tienes que tener presente una cosa y es que cuando te haces este procedimiento no puedes sudar por ende no puedes ir a hacer ejercicio no te puede una semana dependiendo de tu proceso de cicatrización porque te va a salir costrica entonces tienes que ponerte una cremita porque te va a salir costrica o sea esto es un procedimiento si tal cual entonces esto es un procedimiento no va a ser ejercicio una semana no me gusta es que la idea es que no sudes si te tienes que cuidar te tienes que cuidar o haces un ejercicio en donde no estés sudando yo voy a tener que hacer una investigación a ver si encuentro de pronto algo pero lo que te digo aquí mi experiencia con las cosas de belleza aquí en Alemania ha sido muy mala y si usted nos está escuchando y está en yo que sé en Alemania o en Barcelona o en otro país de Europa o de Estados Unidos cuéntenos también que le gustaría saber que y le ayudamos a hacer una investigación porque a nosotras nos gusta investigar nos gusta ir a otros países y y conocer y e investigar yo por lo menos y probar y probar en Estados Unidos tengo millones de peluquerías que me parecen increíbles que me encantaría tenerlas en Madrid para hacerme todos los tratamientos mesa a mesa acá pero sí podemos recomendarle algunas que a nuestro parecer nos pueden nos parecen interesantes y nos parecen muy buenas entonces y si ustedes tienen un lugar sobre todo en Alemania es que en España son más normales pero si ustedes tienen un lugar en Alemania donde ustedes usted diga no no es cierto este lugar es maravilloso dígamelo por favor cuéntamelo que yo no he podido porque yo no he podido encontrar ninguno ya llevo 10 años aquí y nada y pues no 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 es muy complicado ¿cómo te parece quiero ser respetuosa de tu tiempo quieres añadir alguna alguna recomendación no yo creo que por ahora estamos bien para una segunda para un segundo podcast o para un segundo episodio estaría bien tratamientos caseros porque ahorita hemos hablado mucho de químicos y yo sé que aunque tú no eres muy fan de los tratamientos caseros sí es cierto que muchas veces no estamos pasando por el mejor momento económico ¿no? entonces está bien si podemos hacer un tipo de mascarilla si podemos hacer una que otra vamos a experimentar y si alguien quiere sugerirnos algún experimento que yo vea dentro de nuestras posibilidades y el peligro ahora ¿qué me sé? que se puede hacer sí tampoco me va a echar limón en la cara pero si quieren hacer alguna sugerencia estamos abiertas a un segundo episodio y ya nos moleteamos de que este es el segundo episodio de que va a ser el segundo episodio vamos a ver a experimentar vamos a experimentar y vamos a hacer de verdad unas recetas y unos tips que tengo que no nos estamos inventando esto ha sido de generación en generación de abuela en abuela que nos han pasado sus recetas y tengo unos muy buenos para que cada uno de ustedes lo apliquen para que María también aunque no le gusten los use y cuente nada no yo soy no creyente pero yo también tengo los míos ahí me ves hay que hacerlo hay que hacerlo señores pues ha sido un placer tenerlos con nosotras gracias Mariana muchas gracias por tu tiempo mami autorregúlese Mariana autorregúlese Andrea la quiero la quiero chao 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 chao